Bueno, como ha dicho José Manuel, pues este es el tocar segundo A. En este concierto de curso, esta tarde podemos escuchar una gran variedad de canciones que interpretaremos nosotros mismos con los instrumentos que tenemos aquí en la clase de música. En segundo, este año hemos aprendido a leer música, a trabajar el ritmo y a tocar diferentes instrumentos, filófonos, metalófonos y liras, además de los teclados, el bajo y la batería. Con todo esto hemos tocado interpretaciones como... Tengo mucha vergüenza, ¿vale? ¡Gracias! Bueno, vamos a escuchar al Poker Space de Benigama, ¿vale? Que es una interpretación de pop rock. Todos hemos escuchado hablar de este extravagante cantante que ha llenado las listas de éxitos de América y Europa con todas las canciones, con sus canciones, barro más, teléfono, alejando y Poker Space. Todos hemos escuchado hablar de este extravagante cantante que ha llenado la lista de éxitos. Aquí dando la nota, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a Poker Space de segundo A, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Master Humanidad! ¡Papá! ¡Haz! ¡Por! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!